Somos ECO ¿Cómo estás Ciro? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación Por favor, gracias a vos por haber venido y felicitaciones Antes que nada, te felicitamos por este resultado electoral tan victorioso ¿Cómo lo estás atravesando? ¿Cómo estás viviendo esta candidatura a una silla oficial? Mirá, muy bien Nos deja bien posicionados Nos deja... Yo no lo considero que... Considero como que no ganamos nada, ¿no? Si bien el resultado es definitivo Y como vos presentabas recién, muy correctamente Nos coloca en la posibilidad De llegar al Senado Nos transforma en candidatos realmente confirmados Con la opinión de la gente a través del voto No es una opinión, no es solo el valor de la palabra Está el hecho de respaldar, ¿no? Con el voto Y es un hecho muy concreto Nos deja bien Nos pone de buena forma Nos deja encarar bien el proceso que viene Que va a ser durísimo Que va a ser... Estamos convencidos Muy parejo Con la convicción Y el agradecimiento De haber atravesado una interna Con muchos candidatos Y además con muchos candidatos muy conocidos Entre ellos Miguel Capielo Que fue Senador Departamental por Rosario Jorge Boazzo Que fue durante muchísimos años Concejal de la ciudad Fue candidato a intendente Candidato a senador provincial ahora Pero también Candidato a senador Nacional hace dos años Una persona con mucha preparación Anita Martínez Que es una persona muy conocida Ya en la política Hace más de diez años Verónica Erizar Fue candidata a intendente Fue exconsejala hoy Y lo fue también años atrás Con mucha experiencia En la labor legislativa A nosotros nos deja muy... Con mucha satisfacción Haber atravesado una interna Tan nutrida Tan competitiva Y con un resultado favorable Y con números que nos sorprendieron Para bien Por la diferencia Pero bueno Es apenas el punto de partida Es como pasar el mundial De octavo de final A semifinal Ahí va Por ahí Por ahí Ahora hablando de la candidatura Esta candidatura ya oficial La final se juega con Lisandro Cabatorta Que es como una especie de megaclásico Los dos que fueron periodistas Los dos Uno de polos opuestos De diferentes signos políticos Diferentes polos ¿Cómo ves esta final? Más allá del resultado obviamente Del que esperás El competir Por la senaduría provincial Contra Lisandro Cabatorta Bueno Primero y principal Yo quiero mencionar Hay dos candidatos más Ahí va Hay más todavía De la coalición cívica Y de la izquierda Los dos que se encubren Que se encumbra Sí, sí, sí Exacto Mejor dicho Pero más allá de eso Es real lo que decís Porque digamos El origen La proveniencia De ambos Ambos somos concejales Ambos dejamos Del periodismo En el mismo año Para ser justo Yo lo dejé primero Al periodismo Porque es real Pero De todas maneras Hay razones muy personales Siempre Detrás de cada decisión Que se toma Incluso de esta La de ser precandidato A senador Mira Yo lo vivo bien Tenemos diferencias Sustanciales Muy grandes En términos políticos Entendemos La realidad Interpretamos La ciudad Y el departamento Entiendo yo De maneras Completamente diferentes Y bueno Cada uno Defenderá Sus argumentos Y presentará Sus credenciales Con total Honestidad Intelectual Por mi parte Al menos Puedo hablar Y con Con el deseo De bueno De seguir apostando Y de ir para adelante Bueno Después la gente Tomará su decisión Así mismo Ciro ¿Cómo evaluás La gestión de Pablo? Que no es fácil Lo que te ha tocado A vos tampoco En un contexto Cuasi post pandémico En una transición Hacia el fin de la pandemia En el año 2021 Te toca asumir Como concejal En un contexto De una ciudad Que si uno mira Bueno vos que has sido periodista En los medios nacionales Catalogas a Rosario Como si fuese Kosovo Como si esto fuese Sarajevo Y con toda la cuestión De los humedales Y con una crisis económica Al nivel global Que afectó también acá ¿Cómo lo evaluás? La verdad que Justamente Lo describís muy bien El contexto Es un contexto Muy negativo No fueron años normales Entre comillas No fueron años habituales No fueron un par de años Como los de hace 10 Atrás ¿Verdad? Estuvieron todos esos condimentos La ciudad fue Un modelo de manejo De pandemia Porque no faltaba Ni una cama En terapia O una cama En internación En un sanatorio En un hospital Sea público O sea sanatorio privado No faltaba un plato De comida Cuando la gente No podía salir a trabajar Porque se firmaron convenios Con la bolsa de comercio Con la universidad Con el banco de alimentos De Rosario Para que eso pasara Toda la estructura De la gestión de Pablo Estuvo abocada A contener la pandemia Lo hizo con muchísimo éxito Lo que pasa Que es Es un trance tan duro Para todo el mundo Que nadie se quiere acordar De eso Y es lógico Ni yo me quiero acordar Ni Pablo se quiere acordar Y nadie se quiere acordar Es algo totalmente natural Y normal Es hasta el instinto De autopreservación Humano De no querer recordar eso Pero la verdad Que el descalabro El descalabro que dejó Dejó un descalabro educativo Un descalabro En la economía Un descalabro En el ambiente En los ambientes laborales Un descalabro emocional Ecológicamente Tuvo consecuencias Muy buenas al principio Cuando los humanos Estamos encerrados Se empezó a aclarar el agua ¿Se acuerdan? Lo que fueron Esas fotos Esos videos Mirá lo que pasa Cuando no hay gente Esto es increíble Bueno También Nos olvidamos también de eso Que podríamos haber aprendido Como lección Digo como especie Lo digo porque Como parte de la comisión de ecología También estamos con estos temas Pero Te quiero decir A pesar de todo eso Y de encontrarse En una municipalidad Con un Alto porcentaje De deudas De déficits En lo que es Su presupuesto Anual De inversión En obra pública O en salud Con un aparato de salud Que es inmenso Y que ya es una característica Es uno de los De los blasones De Rosario Uno de los escudos Más y mejor defendidos Que tiene la ciudad Es parte de su identidad La salud pública Con la crisis De la violencia organizada Con la negativa De gobiernos Provincial y nacional A hacerse cargo De que Rosario Es parte De ambos territorios Provincia de Santa Fe Y República Argentina A pesar de Las quemas De los humedales En donde agotó Todo el recurso Posible La gestión municipal Se presentó Como querellante En la justicia Denunciando A los dueños De los campos Cuando se producían Los incendios A pesar de la bajante Histórica de la sequía Que es la peor En 35 años A pesar de todo eso Todas las plagas Es una gestión Que arrancó Todas las plagas Posibles Si Todas Muchas Pablo habla De las siete plagas De Egipto Y dice La pandemia Con lo que dejó Como Digamos Catástrofe Económica Educativa Ambiental Emocional Obviamente Que no se le puede Dejar atribuir Una importancia Fenomenal A la negativa De los gobiernos Provincial Y nacional El hecho de Que Rosario Forma parte Del territorio Y hablaban Y hablan de Rosario Así como vos lo dijiste En la primera pregunta Que me hacías Hablabas de Rosario Y hablaban de Rosario Los periodistas Y los medios nacionales Como los funcionarios Nacionales Como si fuera otro país Vos lo dijiste Kosovo No es Kosovo Es parte de la República Argentina Es parte de la provincia De Santa Fe Todo eso Lo tuvo en contra también Y tuvo en contra Un margen de deuda pública Muy importante Unos 14 puntos de déficit Dentro de lo que es El presupuesto Anual Que tiene la municipalidad Con un sistema de salud Que elige Seguir defendiendo Que respondió muy bien En pandemia Que fue un momento En el que a nadie Le faltó una cama A nadie le faltó Un plato de comida A nadie le faltó Ningún tipo de contención Hasta incluso psicológica Se puso toda la estructura A trabajar ahí A pesar de eso Una gestión que arrancó tarde Pero arrancó Y que no se detiene Y que pudo poner en orden Su número Y gracias a eso Puede encarar Procesos de obra pública Y puede encarar Hasta el levantamiento De centros de salud En el norte Y en el sudoeste Como hacía 12 años Que no pasaba En la ciudad de Rosario Entonces Yo creo que lo que busca Pablo Como buscamos todos Los que decimos Que somos el equipo Que pelea por Rosario Es tiempo Eso es lo que busca Tiempo para poder terminar Los planes Que estaba decidido Empezar Pablo Cuando decidió Pelear por la ciudad Por ser candidato Intendente Y ganar una elección Y por eso es que ahora Busca este segundo mandato Para completar Lo que pudo empezar Pero lo pudo empezar tarde Justamente Ya que mencionás La cuestión del tiempo Además de toda Esta coyuntura Tan desfavorable Tan contraproducente Hay una cuestión Que es crucial En materia de inseguridad Que la vengo escuchando Y que me resuena Desde que tengo uso De razón Que todo el mundo plantea Y todos los políticos Plantean La cuestión de la inseguridad De los robos De la violencia De que no te puedes tomar Un colectivo Porque te pueden robar Automáticamente De los motochorros Y todo lo que atañe A eso directamente ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede empezar A solucionar? Porque pasan años Y años Y políticos Y mandatos Y seguimos A veces pareciera Que seguimos muchas veces Prácticamente la misma Sí Mirá Hace falta voluntad Una voluntad política Firme Hace falta Tomar pasos Con total decisión Yo creo que En los últimos años En los últimos cuatro años No se tomó Ninguna determinación No se tomó Ningún paso Creo que Hubieron otros momentos En los que Sí se tomaron Algunas decisiones Que pueden ser equivocadas O no Pero las hubo Hubo planes De seguridad En estos últimos cuatro años No hubo planes De seguridad La idea nuestra O sea La intención es Destrabar la ley De mesas de coordinación De seguridad Que es un proyecto De Pablo Lo presentó Pablo En la Cámara de Diputados Tiene media sanción En diputados Y en el Senado Ni siquiera se trató Nosotros queremos ir al Senado Queremos destrabar esa ley Y queremos ir a pelear Por la autonomía de Rosario Porque ese es un primer paso Para que podamos Tener las herramientas Concretas Que nos permitan Cuidarnos mejor Y volver a caminar tranquilos Muy bien Ciro como senador Ganando la elección ¿Asumís en tu banca Como senador provincial Representando a Rosario ¿Por dónde empezás? Vamos a empezar ¿Qué es lo más urgente? Vamos a empezar Por destrabar la ley De mesa de coordinación De seguridad Vamos a empezar Por constituir La mesa de los intendentes Por la seguridad Así como Pablo Hizo una mesa de intendentes Por la quema de humedales Y llevó el reclamo Al Congreso De la Nación Hay que hacer una mesa De intendentes Para llevarle el reclamo Al Congreso de la Nación También Al Gobierno Nacional Para que nos garanticen Fuerzas federales Inteligencia criminal Estructura judicial Para delitos federales Como el narcotráfico Que es la raíz De muchos de los homicidios Violentos que tenemos O de los delitos violentos Vamos a empezar por ahí Y vamos a empezar Con una consulta popular Para darle autonomía A Rosario A Villa Gobernador Galvez A Granadero Baigorria A la ciudad de Funes Queremos ciudades autónomas Como las tiene La provincia de Córdoba Ahí vamos Y ya para terminar Te hago la última Por algo Pablo Javkin Gana esta interna Por algo Pablo Javkin Tiene todo este margen de votos Se ve que hubo Muchos puntos favorables En su gestión Sin embargo También ha recibido Como todo intendente Muchísimas críticas Sobre todo respecto A ver el trabajo Que se hizo en el centro Fue formidable Después de la pandemia Ahora tenemos la favorita Logró revitalizarlo Hay que reconocerlo Sin embargo Mucha gente cuestiona Que se puso mucho El foco en el centro Y que se ha descuidado Muchísimo a los barrios ¿Estás de acuerdo? ¿Qué análisis podés Para nada Mirá la gente que dice eso Tiene dos Hay dos posibilidades Por las cuales dice eso La primera es No lo sabe La segunda es Lo sabe Y lo esconde ¿Para qué? Porque debe tener Una finalidad política Mirá Pablo está Encabezando un proceso De urbanización De barrios populares El ejemplo más concreto El que más va a recordar La gente El barrio Banana Villa Banana Pero también está llevando Obras de transformación barrial En Villa Moreno Las está llevando En Nuevo Alberdi En Barrio Las Delicias La Guardia En el barrio Las Flores Este También Son procesos complejos Son barrios En el sudoeste En el norte En el noroeste Sorrento y Cuyen En Palme Granero Son dos ejemplos Casi me olvido de decirte Los que están en el noroeste A medida que voy pensando En los distritos Me voy acordando De los barrios Cordero Ayacucho Tablada Son barrios A los que va a llegar Pavimento definitivo Después de 40 50 años 30 años Nadie puede decir En Las Delicias En La Guardia Pasa lo mismo Que es un intendente Que descuidó los barrios De hecho Si vos lees El mapa de seccionales Según El último resultado electoral Te vas a dar cuenta Que muchos de esos barrios Exceptuando Algunos Algunas seccionales En el norte Pablo recibe Apoyo fenomenal De ahí Y la gente del centro A lo mejor Está más enojada Porque le rompen las calles Pero se rompen Para trabajar A una profundidad Superior a 60 centímetros Que permita Colocar hormigón De alta densidad Que dure 10 años En lugar de 3 meses Son procesos Y hay que entenderlo Como procesos Y si hay personas Que dicen Que Pablo Abandonó los barrios Es porque no recorrió Los barrios Yo sí Y él también Así que te lo podemos decir Con conocimiento de causa Si, te agradezco enormemente Por haber venido Un placer Te esperamos nuevamente Me quedaron miles y miles De cosas por preguntarle Pero seguramente Te vamos a tener acá nuevamente Sos bienvenido Cuando quieras Muchísimas gracias a vos Y a todo tu equipo Que es excelente Bueno Un gran gusto para mí Así que cuando quieran Repetimos Muchísimas gracias Ciro Vamos a una brevísima Brevísima pausa Y continuamos en breve Con muchísimo más Somos secos Somos secos Gracias por ver el video